En esta clase estamos viendo lo que corresponde a vectores y fundamentalmente vamos a hacer énfasis de vectores en dos dimensiones. Los vectores en dos dimensiones tienen la magnitud, que es la longitud de la flecha, y la dirección que me diría estar dada por el ángulo con respecto al eje x. Eje respecto al x porque nosotros cuando hablamos de representación gráfica de un vector, tenemos como referencia siempre el eje x positivo, o el eje y positivo. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos decir que la dirección se mide respecto al eje x positivo. Entonces, esta es la representación gráfica de un vector. Deben recordar que si ustedes dicen que este es el vector a, entonces la magnitud está dada por esta representación. Puede decir que es a, puede decir que es a, o puede decir que es a. Cualquiera de estas tres representaciones podrían significar la magnitud del vector. O sea, es para todo vector a, la magnitud del vector está dada por cualquiera de estas tres nomenclaturas. O sea, vamos a ir hablando de algunos vectores. Por ejemplo, si nosotros ponemos como representación este vector a, vamos a poner un vector b. Dicen que el vector b es 30 metros sobre segundos a una dirección de 60 grados. Entonces, nosotros claramente sabemos que de aquí esto viene a significar la magnitud y esto viene a significar la dirección. Existen varias operaciones que se pueden hacer entre vectores. Pero antes de entrar a operaciones entre vectores, me gustaría hablar de lo que se conoce como multiplicación de un escalar por un vector. Creo que esto nos va a ayudar para posteriormente hacer problemas. O sea, cuando ustedes vean que el vector a, por ejemplo, no, vamos a tener un vector c. Está dada por 20 unidades. Unidades significa que pueden ser metros sobre segundos, metros sobre segundos al cuadrado, cualquier otra unidad. Y esto está a 75 grados. Ustedes pueden tranquilamente decir que el vector c puede ser multiplicado por un escalar. Vamos a suponer que el escalar es a minúscula igual a 2. Entonces, si el escalar es a minúscula igual a 2, ustedes pueden tener otro vector, un vector d, por ejemplo, que sea resultado de multiplicar a por el vector c. En este caso, el vector d sería igual a lo único que multiplica aquí, ojo, vendría a ser la magnitud por esta escalar a. Entonces, en este caso sería 20 por a, que sería 2, 40. Entonces, ese vector d sería 40 unidades. Y la dirección no tiene por qué cambiar. La dirección sigue siendo 75 grados. Lo mismo, si ustedes tienen un escalar b minúscula, y ese escalar es 0.5. Entonces, ustedes pueden obtener un nuevo vector e igual a A por el vector c. Bueno, en este caso sería b por el vector c. O sea, nuevamente, lo que se multiplica sería b por la magnitud del vector c. Y la dirección no cambia. En este caso sería 20 por 0.5, que eso nos da 10. Y la dirección no tiene por qué cambiar. Esto debería ser como representación gráfica de un vector. Nosotros, a partir de esto, deberíamos poder, de alguna forma, resolver lo que se conoce como operaciones entre vectores. Y la operación fundamental de vectores que podemos analizar vendría a ser suma de vectores. Entonces, entonces, para la suma de vectores existen varios métodos. Dentro de los métodos que ustedes ya revisaron están fundamentalmente los métodos gráficos y los métodos analíticos. Dentro del método gráfico está el método del polígono vectorial. Bueno, paralelogramo primero. El método del polígono vectorial. Y Y dentro de los métodos analíticos tenemos la aplicación de la ley del seno y coseno. Y lo que se conoce como método de las componentes. Componentes ortogonales. En muchos fenómenos físicos, cuando ustedes traten de resolver problemas, el método del paralelogramo se aplica en conjunto con la ley del seno y la ley del coseno. Por lo general, estos dos métodos se aplican se aplican juntos. Entonces, quisieran ustedes que se haga más énfasis o inicialmente en la ley del seno y la ley del coseno seguido del polígono, no, sobre el paralelogramo para finalmente seguir algo con componentes ortogonales y finalmente cerrar con algún ejemplo de polígono vectorial. Vamos a plantear un problema donde establezcamos procedimientos de resolución para 1 y 2, que sería ley del seno y del coseno. Aquí se voy a necesitar su ayuda con el uso de la calculadora. Igual yo tengo mi calculadora acá, pero ustedes también van a tener que aplicar. Entonces, ejemplo, vamos a poner dos vectores cualquiera. Vamos a decir que este es el vector B. Vamos a decir que este es el vector A, un vector horizontal. que sería 30 unidades. Si está horizontal sería 0 grados. Ese es el vector A. Y este es el vector B, que serían 20 unidades. Vamos a acomodar esto. Sería 20 unidades. Y la dirección obviamente está por este ángulo de acá. Medido con horizontal. Vamos a decir que el ángulo aquí es 50 grados. O 60 grados. Vamos a ver que es 60 grados. Entonces, ¿en qué consiste el método del paralelogramo? Y luego con el paralelogramo vamos a aplicar la idea del seno y la idea del coseno. ¿Qué consiste el método del paralelogramo? Si ustedes les piden determinar cuál es el vector resultante de hacer la operación suma entre el vector A y el vector B, el método del paralelogramo consiste en ubicar a los dos vectores que coincidan en su mismo origen. Es decir, este punto del origen del vector B debe coincidir con el origen del vector A. Así comienza el método del paralelogramo. Es un método gráfico. Entonces, lo que les queda es graficar primero el vector A, que sería algo como esto. A, ya sabemos que esto es 30 unidades. y coincide el origen con el vector B, que es algo así, y les dicen que esto es 20 unidades. Y conocemos que este vector B se encuentra a 60 grados respecto a la horizontal. Entonces, esos 60 grados deberían estar aquí, respecto a la horizontal. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? El método del paralelogramo, como su nombre lo indica, tienes que trazar paralelas tanto al vector A como al vector B. Entonces, este es el vector A. Debes trazar una paralela al vector A. Esa línea es paralela al vector A. Asimismo, como tienes un vector B, tienes que trazar una paralela al vector B. Ahí. La resultante es el vector que une que une el origen de los dos vectores que sería este punto con el vértice opuesto al paralelo, es decir, ese que tenemos ahí. El origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. El vector resultante debería ser un vector que une esta diagonal del paralelogramo. Ese es el vector resultante. Gráficamente, podríamos decir que ese es el vector resultante. Obviamente, su magnitud vendría a ser un poco mayor de 30. Sí, un poco mayor de 30. Entre 30 y 60. Y la dirección estaría dada por este ángulo de aquí. Si nosotros queremos decir cuánto es el vector resultante de la suma de A y B, debería saber cuánto es la magnitud de R y cuánto es la dirección de R para poder resolver el problema. Porque gráficamente es el vector que está de color rojo. El vector que está de color rojo vendría a ser el vector resultante de A más B. Pero, para poder calcular numéricamente esos valores, debo aplicar el método de ley del seno y ley del coseno. Vamos a aplicar ley del seno y ley del coseno para poder entender un poco esto de aquí. Para poder aplicar la ley del seno y la ley del coseno debemos obligatoriamente trabajar con un triángulo. Lo voy a dibujar acá, pero antes de dibujar quiero recordar unas propiedades del paralelogramo. Si tú tienes un paralelogramo como este, una de las propiedades indica de que este ángulo más este ángulo en un paralelogramo este ángulo que lo voy a llamar alfa más este ángulo que lo voy a llamar beta en un paralelogramo alfa más beta siempre van a sumar 180 grados. Entonces, de acuerdo a esta a este gráfico que tenemos aquí ¿cuánto debería valer este ángulo que voy a graficar acá de color verde? Este ángulo de color verde por favor anótenlo en el en el chat para poder describirlo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Efectivamente, ¿por qué? Porque nuestro ejemplo que estoy poniendo primero lo de color azul aquí tenemos 60 grados está aquí alfa es 60 grados por lo tanto para llegar a 180 entre estos dos no nos quedaría otra que beta sea 120 grados ya sabemos que aquí hay 120 grados a partir de eso yo ya podría sacar un triángulo voy a sacar un triángulo y lo voy a dibujar de color rojo el triángulo de los datos que conozco vendrían a ser este triángulo de aquí el triángulo que tiene aquí magnitud R que tengo aquí que es 30 esto es A y tengo acá el otro lado del triángulo que vendría a ser 20 unidades esto es B igual 20 unidades y sé también que este ángulo aquí es 120 grados ¿qué dice la ley del seno y la ley del coseno numéricamente la ley del seno y la ley del coseno dicen que si yo quiero la magnitud de R la ley del coseno dice que R al cuadrado la magnitud de R al cuadrado sería igual a A al cuadrado más B al cuadrado la ley del seno dice que es menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo entre A y B en este caso el coseno del ángulo entre A y B es 120 grados nosotros aquí lo que hacemos es reemplazar R al cuadrado va a ser igual a 30 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 veces 30 por 20 por el coseno de 120 por favor en su calculadora los que tengan acceso a la calculadora o la calculadora en internet pueden encontrar que R es igual a cuánto R debería ser igual a los que calculen por favor lo ponen en el chat y Gracias. Gracias. Es 43.5889, es decir, R vendría a ser 43.59 unidades. Esta vendría a ser la magnitud. Para terminar la suma, necesito también saber cuál es la dirección. Veamos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos determinar la dirección? La dirección está dada por la ley del seno. ¿Cómo aplicamos la ley del seno? La ley del seno se aplica de una manera bastante simple. Veamos. Cambiar de color aquí. Voy a utilizar este verde más oscuro. Voy a decir lo siguiente. La magnitud de R ya la tenemos. Nos faltaría la dirección de R. La dirección, como les había mencionado, por lo general, se mide con respecto al eje X positivo. Es decir, debería saber cuánto vale este ángulo de aquí. Voy a llamar phi. La ley del seno en todo triángulo establece que el seno del ángulo, en este caso, seno de phi, es al lado opuesto del ángulo. En este caso, el lado opuesto del ángulo es 20, o B. Va a ser igual al seno de, el ángulo que conoce, que en este caso es el seno de 120. Es al ángulo opuesto, que en este caso es R. Por lo tanto, de aquí nosotros podríamos decir que el seno del ángulo es igual a B sobre R por el seno de 120. Entonces, nosotros podríamos decir que el ángulo vendría a ser igual al seno de la menos 1 de B sobre R por el seno de 120. Y por lo tanto, por favor, me ayudan los que tienen calculadora. Phi sería igual a cuánto? La ley del seno de 12. Gracias. 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 Establecen de que el ángulo es 23.41 grados. 23.41 grados. O sea, las componentes rectangulares para este vector C que tiene 40 unidades está a 55 grados. Vector C tú puedes descomponerlo de esta forma y este vendría a ser CX. C es la componente en X y de la misma forma deberías tratar de obtener la componente en Y. Y este vendría a ser CY. Entonces, si tú quieres saber cuánto es la componente en X, tú dices CX va a ser igual al módulo del vector C. Por el coseno del ángulo que conoces. El ángulo tiene que estar con respecto al eje X positivo. Sería coseno de 55 grados. Y la componente en Y sería el módulo del vector C por el seno de 55. Por favor, me ayudan con su calculadora cuánto es CX y cuánto es CY. Un plomo de obstructos será que esos dependientes tienen respostos en la spanтоforma. Y la componente a particularidad correspondiente. Esa� y la componente en X. color v finals de 15 agresmos. Dosantes se podrían adelantar competencias de la componente de Yok naught. Una parte más distinto. No, yo me voy a dar todo completo. La componente en X... Es 22.94. Y la componente en Y es 32.76. Y también obtuvo los mismos valores. Aproximadamente 32.77, 32.76. Lo bueno es que ahora ya tenemos las componentes y ese vector C... Lo vamos a poder calcular siempre o expresar como... De esta forma. Podría ser de esta forma. 22.94, coordenada en X, coma, coordenada en Y. Esa es una de las formas de poder determinar el vector C. Del mismo modo, podríamos expresarlas utilizando el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es un vector que me da la dirección. Para el eje X positivo, el vector unitario es la Y con un sombrero. Para el eje Y positivo, el vector unitario es J con un sombrero. Entonces, este vector C que tengo aquí, lo podría expresar sin ningún problema. Como... 22.94i, porque esa es la componente en X, más 32.76J. Y esta sería la forma en que yo puedo descomponer el vector C en coordenada X y coordenada Y. Ese sería el procedimiento. Entonces, ahorita, primero, antes de hacer suma de vectores, vamos a practicar para determinar las componentes rectangulares de otro vector. Vamos a hacer otro vector. Voy a aplicar otro vector. Para no confundirnos, lo voy a poner en otro plano. Así que esto es Y. Esto es X. Y el vector... D. Voy a ponerle el vector aquí, lo voy a poner como vector... E va a ser. El vector E... Que tiene... Vamos a ponerle 30 unidades. Y aquí hay un ángulo de... Pongámosle... 40 grados. Por favor, en sus apuntes, o como puedan calcularlo, determinen cuáles serían las componentes rectangulares de ese vector E. Háganlo y por favor, le escriben las respuestas en el chat. S. Apuntes. A pantalla está aquí. Ora, ahora, ahora, suda我. Chau. Gracias. 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 Bien, algunos de ustedes ya han obtenido las componentes y tenemos el vector E expresado en X y Y. Entonces parece que ha quedado claro el vector E, de color negro, debería ser igual a en X 2298. 22.98Y y en J 19.28. Corrijan algo, dense cuenta que si ustedes hallan las componentes en X y en Y del vector E, por ejemplo, para Y sería esto de aquí. Esta sería la componente en Y, que en este caso justamente coincide con la dirección del vector Y, eje Y positivo. ¿Qué pasa con la componente del vector E en el eje X? Esto sería de X, que está en dirección contraria a nuestro eje de referencia de X positivo. Por lo tanto, la componente en X deberíamos, ¿qué cosa? Agregarle el signo menos. ¿Qué pasa con la componente de X? Gracias. Bien, entonces, esas serían las componentes. Básicamente es lo que hemos estado hablando. Bueno, entonces, si queremos la componente en X del vector E, sería E por el coseno del ángulo. Esto sería E que es 30 por el coseno de 40. Y esto les va a dar X del vector E, sería E por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 40. Sería 30 por el coseno de 40. Esto les va a dar 19.28. Son los valores que están acá arriba. Déjenme corroborarlo, sería 30 por el coseno de 40. Sí. Y 30 por el coseno de 40. 19.28. Correcto. Entonces, claro, estas son las componentes en magnitud. Y la dirección está dada por si está a favor o en cuanto al sistema de referencia. 19.28. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la suma de vectores aplicando las componentes rectangulares? La suma de vectores aplicando el método de componentes rectangulares no es nada más que, supongamos que ustedes les piden determinar cuánto es el vector R, donde R es igual al vector C más el vector E. Lo único que ustedes tienen que hacer es sumar. Si les piden método de las componentes rectangulares, calculan las componentes rectangulares tal como lo hemos hecho, y luego lo que hacen es sumar cada una de sus componentes. ¿Qué implica sumar cada una de sus componentes? Cada una de sus componentes sería, en este caso C, lo ponen aquí así, C es 22.94I. Estoy copiando todo lo del vector C. y eso tengo que sumar el vector D, el vector E. Copio todas las coordenadas del vector E. Sería, menos 22.98I y más 19.28J. Es decir, la suma de vectores aplicando el método de los componentes rectangulares no es nada más que, ordenar los vectores, en este caso sumaría, I con I y J con J. Es decir, ese vector resultante R no va a ser nada más que 22.94 más, en este caso sería, menos 22.98 o sea, menos 0.04I y en J quedaría 22.76 más 19.28 52.04 y en eso consistiría el método de las componentes rectangulares, expresar los resultados en componentes rectangulares. Asimismo, cuando ustedes quieran resolver aplicando el método de las componentes rectangulares, ustedes podrían resolver ahora también aplicando el método del polígono vectorial. Ya hemos revisado paralelogramo con la idea del seno y la idea del coseno, ya hemos analizado componentes rectangulares y ahora vamos a hablar sobre el método del polígono vectorial. El método del polígono vectorial, como su nombre lo indica, lo que debemos hacer es un polígono. Entonces vamos a suponer, es un método gráfico, vamos a suponer que tenemos el vector A que es este vector de aquí, el vector B que es este vector de aquí y el vector C que es este vector de aquí. Y les dicen, quiero que determinen cuánto es la resultante de esos tres vectores. Obviamente la resultante de los tres vectores sería igual al vector A más el vector B y más el vector C. Habría que determinar cuál vendría a ser la resultante de A más B más C. la resultante y más el vector B para poder determinar la resultante aplicando el polígono vectorial. la teoría dice que para la resultante yo debo dibujar un vector a continuación del otro. Entonces voy a dibujar el vector A que diría es algo como esto. Dibujo A es un método gráfico, recuerden. Luego dibujo el vector B a continuación del vector A. El vector B y finalmente dibujo el vector C a continuación del vector B que es un vector a continuación del otro. Y el vector resultante es el vector que une el origen del primer vector con el fin del último vector. Es decir, el vector resultante para este conjunto de vectores es este vector que viene así. Este vendría a ser el vector resultante. Obviamente, recuerden que es un método gráfico. Un método gráfico lo que se obtiene es el dibujo del vector. Básicamente eso vendría a ser la parte metodológica de cada uno de la suma de vectores o operaciones entre vectores que debemos resolver. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner aquí un ejercicio. supongamos que tenemos el eje x y el eje y desde luego el eje y este es el eje x vamos a poner aquí tres vectores. Este va a ser el vector A que va a tener 20 unidades a un ángulo de 40 grados. Vamos a tener un vector B vamos a poner aquí vector B a pesar de que parezca un poco más sería 15 unidades y aquí hay un ángulo de 70 grados y voy a poner aquí un vector C que tiene justamente coincide con el eje y hacia abajo C va a ser un vector que tiene 10 unidades. Les pido determinar cuánto es la resultante de A más B y más C. La suma de estos vectores ustedes van a poder realizar de la siguiente forma. El vector A va a tener las siguientes componentes sería 20 bueno A deberían calcular AX que sería 20 por el coseno de 40 y AY que sería 20 por el seno de 40. Del mismo modo cuando ustedes deban calcular el vector B vector B ustedes lo van a poder calcular en sus componentes como BX que sería 15 por el coseno de 70 y BY que sería 15 por el seno de 70. y con esto ustedes calculan cada uno de sus componentes y el vector C en este caso el ángulo para el vector C que se dan cuenta no tiene componente en X solo tiene componente en Y y les quedaría que CY es igual a cuánto? En este caso quedaría menos 10J considerando obviamente que AX es positivo AY es positivo BX les va a dar negativo porque está en contra del sistema de referencia AX 1532 AY 1286 BX menos 5.13 BY 14.1 o 14.09 eso es con la calculadora directamente y de ahí lo único que tienen que hacer es sumar porque como les piden los resultantes recuerden que esto sería Y en X es Y y lo que sería J y esto es J y lo único que hacen es finalmente sumar la resultante y decir que todo lo que sea Y lo suman Y va con Y y todo lo que sea J lo suman J va con J entonces al sumar quedaría 15.32 menos 5.13 y menos 10 que haría 0.19 en X sería Y y en J quedaría 12.86 más 14.09 ah no agregamos Y Y vamos a ver vamos a ver aquí sería 15.32 menos 5.3 en Y queda 10.19 y en J serían los de acá ponemos en J quedaría 12.86 más 14.09 menos 10 queda 16.96 y ahí tendríamos la resultante sería C por el coseno de 270 y C Y sería C por el seno de 270 y esto es 10 por menos 1 y por eso te da menos 10 aquí sería 10 por 0 y por eso te da 0 en X entonces cuando tú tengas un vector que está en el eje ya no le saques o sea no es obligatorio que utilices coseno y seno si está en el eje Y seguro que esto es J y como está en contra del sistema de referencia entonces es negativo por eso va menos 10 pero es decisión tuya si puedes considerar el seno y el coseno no es obligatorio pero tienes el 10 punto algo y el 16 punto algo bueno yo creo que estamos llegando a la parte final de la clase muchas gracias por estar acá espero hayamos aprendido un poco más sobre esto de lectores nada de ahí lo que les queda es practicar recuerden chau